En el día de hoy nos acercamos a la Presidencia de la República para presentarle un pliego de peticiones al señor Presidente. Pero recibimos la sorpresa de que no fuimos atendidos por él. Nos manda un funcionario público. Lamentablemente ese funcionario público no tiene respuesta para darnos a nosotros. El sector agropecuario actualmente está siendo golpeado por un incremento en los insumos y fertilizantes. A parte de esos pagos atrasados del programa Panamá Agro Solidario, programa de arrocero, programa de maíz, entre otros programas a nivel nacional. ¿Qué sucede? Que tú para poder comprar un saco de abono tienes que vender arriba de 20 quintales de zapallo que hoy en día cuestan 3 dólares. ¿Por qué? Porque el quintal de abono y el quintal de urea está por encima de los 45, 48 dólares. Y no es posible que en menos de tres meses se haya dado una disparada a más del 100%. Por eso le exigimos al señor Presidente que escuche nuestra propuesta, que escuche nuestros pliegos de peticiones y que intervenga para que el sector agropecuario que ha estado trabajando durante esta pandemia sin descansar y ha dado alimentación a este país y ha puesto su granito de arena brindando sin las medidas de bioseguridad y otros temas además que han puesto en riesgo la salud de muchos compañeros. Hemos perdido compañeros en la lucha. Hemos perdido compañeros al momento de entregar la alimentación a nivel nacional. ¿Y qué sucede? Nos encontramos hoy en día de nuevo con un incremento en los insumos infertilizantes. Radio Temblor Internacional